Y aprendiste una dieta de cosas que te lo da el oficio de aprender. Exactamente. El 50%? 50%? Si, si. Entonces... El cocinero se da masivo. Y hay locos que por ejemplo yo conocíos locos así como que están por ver si, que no van a hacer mucho y... Temen trabajando en pizzería o bien. Y demás. Pero en este momento... El tiempo atrás bueno y los locos están super... Claro igual de repente... 4 o 6 gambas tampoco quizás tanto para mantener una familia. Claro. Pero también yo lo que les decía es... Pero cuanto es lo que el loco aporta porque... Pues si lo manda a costear... O el loco cachai me hace un... Ya me saca los platos rápido y no hace ni una mamá. Ya además. Y tampoco hay algunos que yo igual entiendo que lavar el platos un culazo cachai. Que se puede suerte. Si. Técnicamente en la cocina existe otro loco que el que lava los platos. Pero las cocinas chicas cachai. Cuando no hay mucho por ejemplo el día mismo. Claro. Para que haya... Para que haya tener escopero. Escopero. Yo creo que el fin de semana los tengo castigados. Si porque son... No me voy a hablar porque nunca se edita el agua desde la carretera. Pero... Pero... Eh... O sea los loco son rápido y bueno. Son... Pero... En general yo me gusta como... Trabajar con cabros que tengan habilidades. Me ha funcionado súper bien esa cosa. Y son... Mi guitarra es como gente que sale en la pega. Y sale en los estudios y se puede trabajar la primera pega. Entonces es como mi... Igual el rubro huellao. Super huellao. O sea... Y este rubro huellao. Y luego el rubro de la gastronomía. En parte de la cocina. O sea la cocaína huele... Ya el puta par de cada día. Es como hotelería restaurar. Cocaina. Son de la mano. Si en Bogotá. Pero en los bancos también. Los mineros también. Los... Los... Los camioneros tampoco lo hacen mal. Si como que hay... A los camioneros le gustan los... Las mujeres con sorpresas. ¿Las mujeres con sorpresas? O sea... Yo lo vi en Mega Noticias. Si no lo pueden negar. Yo los vi una vez. En Mega Noticias. Vienen hacia allí. Entonces... Bueno el loco cachai. Que hizo un plato súper así... Una presentación de plato... Como... Hermoso cachai. Y yo le dije... Tu estudiaste? Y... Me dijo que si. Y después yo lo empecé a investigar. Porque el loco no me pasaba la receta. Ya. Entonces... Y nos tenia parado. Hicimos una presentación. Nos pasamos una... Una... Como se llama? Una... No me pasaba la receta. Y el nos tenia... Nos tuvo una semana parado. Ya. Así que... Así que finalmente... Casi que el loco no tenia estudio. Y yo he llegado a ser primos básicos. Ya. Entonces... ¿Cuál es el rollo? Que por ejemplo... Si el loco me dice... Yo soy justicio... Yo sé con quien me puede ayudar. Claro. Pero si el loco... Por ejemplo... Cachar... Tiene herramientas... Ehhh... Como se llama? Y... Yo le digo... Que por ejemplo... Hazme lo mismo... Pero con un plato de 6 lucas. Claro. Y el loco la va a manejar para hacerme. Exacto. Entonces... Voy pa'l rollo... Al final... Corté al loco... Cachai... Y dejé toda la pared... Porque... El loco me iba a cobrar igual... Entonces... Me dará para acá... Claro... Entonces... Hacer con río... Yo tengo los temas acá... Ah... Ya lo tenia ahí preparado ya... Puta... Tenía unos temas re buenos... ¿Hais visto Dune o no? No... Bueno... La voy a ver... Ya dale... Está re fácil... Yo no sé qué... No sé por qué pasa... Que de repente... Hacen unos estrenos muy grandes... Y la película... Para DVD o para el cable... Se demora como 6 meses... O un año... Y hay películas que salen al cable... Pero a los 3 días... Dune... Dune salió al cine... Y al mes ya estaban caros... Pero que de repente... Es peligro de que a lo mejor... Les fue mal... Si... Pueden tener razón... Es la estrategia de marketing... De acá... Por ejemplo... Disney tiene un rollo... De que... Por ejemplo... La polémica que hubo... Con... Con la vida negra... Que la tiraron... Sí... Y la loca... No... Dio esa agua en el contrato... Es que era un momento especial... Porque estaban en plena pandemia... Y la loca se está... Y la plata se le hicieron... De hecho... Igual provocó un rollo... Porque por ejemplo... Los cines... Yo lo que supe... Que algunas streaming... De estas plataformas... Cacharon que... La plata iba por ahí... Es como el delivery... Como que ya... Una... Es que... La otra vez... Estaba escuchando un poco... Que decían... Que el rollo del cine... Igual tiene una hueá... Que a mí... Igual me pasa... Que es como... Tiene que ser una película... Muy buena... Y yo no aguanto otra otra... Demás... Dependiendo de la película... Claro... Lo otro es que... Por ejemplo... Hay las incomodidades del cine... Por ejemplo... A mí siempre me pasa... Que se me ponía un hueón alto al lado... Ya... Pero para qué te ponía... Atrás del hueón alto... Estaba lleno... No... Estaba sentado... Estaba lleno... Estaba lleno... No... Esos son los inconvenientes... De ir a un mismo lugar... Con mucha gente... Si... Entonces... Después... Había una empresa... Que estaba... Que estaba planteando... Como tener una silla... Y toda la cuestión... Que era como... Hacer un cine... Ya... Pero en la casa... Y te arraig... Toda la paja... Pero el cine... Tiene una cuestión... Como... Por ejemplo... Si invitaría a una mina... A salir... Es que tiene que ver con eso... Por eso... En el cine... Que el concepto... De los fines de semana... Es tan importante... Esta película... Obtuvo... El récord de taquilla... El primer fin de semana... Y el segundo fin... Porque el fin de semana... Es la plata... Pero... Porque es un panorama... Pero... Sabes que yo cacho... Que igual... Igual... La pandemia... Como que cambió... Si... Yo no sé si... Por ejemplo... Este cine... Entre el cine... Y ya no... Yo no veo... Las filas dentro... No... No sé... Porque es otra marca... O la gente... El otro día... Fui a ver... Encanto... Película de pizza... O de Disney... Hace tiempo acá... Y bueno... Estaba llena la hueá... Para hacer una película... Cabrón chico... Entonces... Igual como que redefine... No sé que quiera pasar... Quizás... De repente... Por ejemplo... Acá pasó que... Genero y febrero... Eran particularmente... No fueron malos... Pero particularmente... Así de goteo... Una hueá así... Que de repente... Venía una mesa... Acá estaba harta... Venía otra... Y pasaba... Entonces... Claro... Por ejemplo... Nunca me había pasado una hueá así... Y... Y... Yo como igual... Estoy como medio metido acá... Entre la casa y acá... Entonces... Como que no cacho mucho... Y no veo mucha noticia... Entonces... Claro... Fue mucha gente a la playa... Y lo emigrón... Yo nunca había pescado... A la hueá del este... Claro... Y... La hueá a mí... Me contagió a mí... Me contagió a la Andrea... Contagió a gente de acá... La hueá es contagiosa... Sí... Por la hueá... Entonces... Claro... De repente... Me imagino que mucha gente... Con la hueá del... Con el susto... Aprovecharon todos de salir... Que es como... Por ejemplo... Lo que pasó cuando... Se terminaron las cuarentenas... La gente salió... Con plata... Salió en Manapa afuera... Sí... Gastaron a lo loco... Con el miedo de que te podían encerrar... Como... Y fue lo que pasó el año... El 2022... El 21... Que lo encerraron en marzo... Estuvimos... Cuatro... Tres... Cuatro... Cinco meses... Encerrados... Sí... Sí... Entonces... Igual modificó... Cosas... Yo no... No sé... En qué... En qué... Gravedad... O sea... Cuál es la profundidad... De esos cambios... Por ejemplo... El mismo cine... Castelo de Libri... La misma... La Bárbara... Como... Cambió todo... Si... Lo que te comentaba... En Manormón... Esa hueá... Manormón... Si llena... Los bares... Todos llenan... Sacando las mesas... Para afuera... Igual hay locales... Que por ejemplo... Los bares... Igual se llenan... Tocas... Pero yo no veo... Lo que... Lo que pasa más adelante... Que... Tarde... Igual... Siento que... Por allá... Igual... Que un barrio... Con... Con alto edificio... Ya como a las once... Ya... Once y media... Todos callados... Así que... Cuántico igual... Porque más encima... Santiago tiene una historia... De... De que nos costó... Retomar el... El carrete... Porque después de los 80... En los 90... En los 90... La ciudad... Estaba muerta... A las 9 de la noche... A las 10 de la noche... Claro... En todos lados... En todos lados... Si de verdad... Tomar micro... Las micro se iban... Y tenia que ir a un carrete... Y tenia que ver... Como llegaría... Clandestino... Y siempre había... Un lugarcito... Chiquitito... Que es como... Lo que sobrevivió... Y eso... Como que se perdió... Fue arrasando... Fue arrasando... Ya... Después tenía... Una vida nocturna... Eh... Pero... Pero estaba... Estaba la vida nocturna... Y ahora ya se fue a la mierda... Si... Está como... No sé... Yo ahora estaba optando por salir... Y no estar tanto encerrando por acá... Así como... Porque por ejemplo... Perdí perspectiva... Pachai... Como que... Si... Si estoy como de la pega local... Chai... Y... Y no es necesario... Que estoy tanto roto acá... Yo por ejemplo... La semana pasada... Me descubrí que igual podía hacer la pega... Como de cabeza en la casa... Y venía a hacer cosas administrativas para acá... Y... Empecé a salir un poco... Me contaba con la André... Y toda la Austin... Y... Cachaba como andaba la cosa... Así como que... Que tampoco era como tanto... La gente llega temprano... Acá pasó... Después estalló... Que... Las micro... Ah... Si... Se perdieron... Y aquí pasa que las micro... Yo no he visto tan tarde... Pero las micro ya no... Si... Una hora que ya no pasó ya... Si... Y con el miedo de que los locos... Usted como que... O sea... El micro no hace su vida... Y se va... Si... Como que no... Como que no... Ya te lo planteé el primer tema... Dale... Bueno...